Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. El octavo episodio de Bambaz Kaviri, protagonizado por Ander, Chell y Burak Tenis, se emitirá el lunes 30 de octubre en la pantalla de Fox Televisión Turquía. El segundo avance del octavo episodio se ha publicado en la cuenta oficial de YouTube. Ahora, compartiremos comentarios sobre este nuevo avance en Español, Inglés, Ruso, Italiano y Portugués. En el segundo avance del octavo episodio, en la primera escena, Dogan ha vuelto a capturar a Kenan. El asesino Dogan, camuflado con una máscara negra para no ser reconocido, tiene como objetivo al padre de Leila. En este episodio, veremos el enfrentamiento entre Kenan y el padre de Leila. En la siguiente escena, vemos al padre de Leila en una relojería. En el séptimo episodio, en el que el asesino Dogan realizó un ataque y fracasó, dejó un reloj en el lugar del incidente. En este reloj, se encontraban las iniciales de Kenan Osturk. El padre de Leila está investigando esta importante pista que dejó caer el asesino Dogan. Este reloj podría llevarlo directamente al asesino. El padre de Leila pregunta a los funcionarios, ¿de quién es este reloj? El representante de la empresa responde, este reloj pertenece a Kenan Osturk. Estas palabras dejan a Ekren sorprendido, ahora sabe quién es el asesino. En la siguiente escena, Leila está involucrada en una operación. Pregunta, ¿se ha revelado su identidad? El oficial de policía responde, señora, tenemos una orden del fiscal de la república. Leila se sorprende ante estas palabras. En la siguiente escena, Kenan y su padre Turan llegan apresuradamente al lugar del incidente. Kenan se dirige a Leila por su nombre y ahora está a su lado. Frente a Leila, hay varios oficiales de policía que intentan evitar que entre en la escena. Kenan agarra el brazo de Leila. Leila lucha contra él y grita, suéltame, Kenan, levantando la bolsa del cadáver que cubre al cuerpo en el área de restricción. En el suelo yace el único padre que crió a Leila, que estuvo a su lado en sus momentos más difíciles, Esref Gediz. Esref Gediz ha fallecido. Leila queda en estado de shock. Kenan también queda impactado y se lleva las manos a la cabeza. Está muy triste y aturdido. Leila, frente a esta dolorosa escena, le habla a su padre que yace en el suelo, no puedes abandonarme, papá. No puedes dejarme, papá. Mientras tanto, Kenan no suelta su amor a pesar de la fuerte resistencia de Leila. Él es la única persona que está a su lado en su momento más difícil. En la siguiente escena, Ekrem sigue vivo. El padre de Leila está viajando a algún lugar en su automóvil. Probablemente le pedirá cuentas a Kenan por el reloj que el asesino Dogan dejó caer. De repente, el asesino Dogan aparece desde el asiento trasero. Sostiene un cuchillo en el cuello de Ekrem. La vida de Ekrem ahora está en las manos del asesino Dogan. El asesino Dogan le da a Ekrem una dirección y le ordena que conduzca hacia ese destino. Ekrem quizás se dirige hacia su destino final, hacia su destino. El asesino Dogan está muy contento por esta situación, ya que se acerca a su venganza. El octavo episodio está lleno de momentos misteriosos y la complejidad de las relaciones entre los personajes. A medida que aumenta la amenaza del asesino Dogan, las vidas de Leila y Kenan se ven sacudidas una vez más. Un encuentro doloroso se convierte en la sombra de una historia de amor marcada por la venganza. Este episodio carga a los espectadores con una gran carga emocional y anuncia que los eventos se volverán aún más complicados. Pulgar hacia arriba no olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal para seguir Bambascavid. ¿Son fans de Ande Erchel y Burak Deniz? Sigan nuestro canal para no perderse las últimas noticias de la serie Bambascavidi. No olviden activar las notificaciones para ser los primeros en enterarse de todas las actualizaciones. Sigan de cerca todas las novedades sobre Ande Erchel, Burak Deniz y la serie. Esta es su oportunidad, suscríbanse ahora y no se pierdan ningún detalle.